Centauro es un grupo empresarial con sedes en Miami, Bogotá y Sao Paulo con más de 30 años de experiencia en la producción y realización de medios audiovisuales principalmente cine, televisión, audio, subtitulaje, doblaje al español, portugués e inglés y distribución de series, documentales y películas Es hora de mostrar nuestra realidad Nuestras voces Expedición Nativo Visa Diez colombianos, un sueño que empezó en Medellín Un barco y dos camionetas 70.000 kilómetros, todo el continente En National Geographic Un canal que cree en Latinoamérica Sí Noticias MTV estuvo con la banda El 7 La Mala Rodríguez Se habló a las personas Ahora estamos terminando de hacer nuestro álbum acústico y después apenas terminemos ya a golpe de enero vamos a estar empezando lo que es el álbum eléctrico nuevo Esta área se conoce como el casco viejo Es una ciudad totalmente amurallada Trajeron como miles de inmigrantes chinos para construir el ferrocarril y el canal Este es el puente centenario, estamos encima sobre el canal Lo que hago es rock alternativo mezclado con mucho folclore de Panamá Me gustan mucho los deportes de tabla Cuando era pequeño también montaba lo que es skate y eso Pero mi principal hobby es surfear Siempre había tenido mucha influencia de la música surf de los cincuentas No lo cobro ¿Cómo? No lo cobro Estoy harta de que cada vez que hay un partido tiene que estar metido en esta casa No tienen la misma tele que nosotros No, sí, sí Perfecto, entonces que vaya a su casa y lo vea desde allá Sí, tiene la misma tele pero no tiene directivi HD ¿Eso qué significa? ¿Que no puedo caminar tranquila por mi casa? No, sí Ah, bueno Después del partido Nadie te da más deportes en alta definición Cuando corres, pues únicamente vas escuchando tu cuerpo, ¿no? Centauro es liderado por Gustavo Nieto Roa Quien se destaca en el campo de la cinematografía Por haber producido y dirigido 15 largometrajes e innumerables cortos y documentales Que se han exhibido exitosamente en salas de cine Y se siguen exhibiendo en la televisión internacional ¡Suscríbete al canal! El grupo Centauro cuenta con un equipo profesional Que lleva a cabo todas las labores de realización cinematográfica La base del sustento de más de 300 familias colombianas Es el doblaje y subtitulaje al español Que el grupo Centauro produce Para clientes como Fox, Sony, Warner, TNT, National Geographic, Discovery, HBO, Cartoon Network, entre otros Se necesitaron dos largas semanas Pero pie, el pingüino herido por la línea de pesca Ya está listo para ser liberado Sus estudios de audio prestan servicios a productores Que requieran de Creación de bandas sonoras Música original Doblaje de canciones Efectos especiales Mezcla 5 y 7.1 El grupo Centauro Está conformado por un centenar de profesionales Dedicados a brindar cultura Educación Esparcimiento y diversión A través de los medios audiovisuales Y está al servicio de productores Y realizadores de Colombia Y el mundo Grupo Centauro Música 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 Música